Bien, continuamos acá en De Mañana y en este momento haremos contacto con Arismendi la Antigua desde la Catedral Santa Ana. Vamos a ver, recordar que hoy se celebra, el 24 de septiembre, se celebra el Día de Nuestra Señora de las Mercedes. Buenos días, Arismendi. Que es una vocación mariana. Sí. De las nueces. Gracias a todos los presentes en el estudio, a todas esas personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la Catedral Santa Ana de San Francisco de Macorís, donde en tan solo minutos se estará celebrando la Eucaristía en conmemoración a la Virgen de las Mercedes. Para que nos hable más detalladamente de qué trata todo esto en el día de hoy, vamos a conversar con el Padre Carmelo. Padre, ¿puede decirnos qué representa para la Iglesia Católica la Virgen de las Mercedes? En primer lugar, mi saludo para ti, Arismendi, y para todos los oyentes y videntes de tu programa. La fiesta de las Mercedes es una fiesta muy importante para nosotros los dominicanos. Recordamos que son dos fiestas en honor a la Virgen, nuestra Madre del Cielo. La más popular, que se ha hecho más popular entre nosotros, la fiesta de la Alta Gracia, que es declarada la protectora del pueblo dominicano. En cambio, la Mercedes, que es de los tiempos de la colonia, con aquella historieta de la aparición de la Virgen en el Santo Cerro, en defensa de los españoles en un combate contra los indios, así un poco la historieta de esa aparición, pues es muy antigua y es considerada la patrona del pueblo dominicano. Es decir que, en términos de rango de título con respecto al país, la Mercedes es la más importante porque es patrona, mientras que el pueblo dominicano sintoniza más con la devoción de la Alta Gracia, que es declarada protectora del pueblo dominicano. Estas dos fiestas son dos fiestas en honor a la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, que el pueblo dominicano lleva muy dentro en su corazón. Jesús nos dejó a María cuando estaba en la cruz para entregarse ya plenamente al Padre, en sacrificio por el perdón de los pecados de toda la humanidad y para obtener para nosotros la vida eterna. Entonces le dijo a María, he ahí a tu hijo, refiriéndose a Juan, el discípulo amado, y a Juan, he ahí a tu madre. Entonces, desde entonces, la iglesia fundada por Jesucristo, que es la única que existe hace dos mil años, la iglesia católica, pues siempre ha considerado que María es nuestra madre y que Jesús nos la dejó para que nos acompañe en el peregrinar de la vida, mientras caminamos hacia la eternidad. Y nosotros los dominicanos amamos a María bajo estas dos advocaciones, Nuestra Señora de las Mercedes y Nuestra Señora de la Alta Gracia. Muchísimas gracias, ahí escucharon ustedes las declaraciones del Padre Calmero. Según recoge la historia, la cual data de mediados del siglo XVIII, esta afocación tiene sus inicios cuando la Virgen María se apareció por separado a tres ilustres personajes. El primero fue a San Pedro de Nolasco, quien sería el fundador de la Orden de las Mercedes. Luego al Rey Jaime de Aragón, conocido como el Conquistador y remanente de aquel momento de la Corona de Aragón. Y San Raimundo, Fraile Dominico, maestro general de la Orden de Predicadores y confesor de primero. Diez días después de la aparición a los tres caballeros, se encontró en la Catedral de Barcelona y compartieron haber tenido la misma aparición de la Virgen, les permitió la fundación de una orden religiosa dedicada a la redención de los cautivos. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi Lantí. Permíteme felicitar a Arismendi por este reportaje desde la Catedral Santa Ana, nuestra iglesia Catedral Santa Ana, y sobre todo por la interacción con el Padre Carmelo, nuestro saludo, y a todos los feligreses que hoy se dan cita para celebrar con júbilo el Día de las Mercedes. Sobre todo a Arismendi por la forma que lo ha hecho, y no ha dado la explicación de cómo surge la vocación de las Mercedes y quiénes fueron sus principales promotores.